Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, reprochó que se aplicaran vacunas contra el COVID-19 a los servidores de la Nación del Gobierno Federal, dado que hay personal médico que aún no recibe su dosis y trabaja en la primera línea de atención. En entrevista para TV4, el funcionario estatal incluso calificó el hecho como una falta de respeto tras los más de 10 meses del trabajo en la pandemia de médicos, enfermeras, camilleros y trabajadoras de la salud que se exponen día a día. Díaz Martínez recriminó que la federación haya priorizado a los brigadistas adscritos a la delegación de programas estratégicos antes que al personal médico que está en la primera línea de batalla. El reglamento publicado el pasado 12 de enero para regular la producción, investigación y el uso medicinal de la marihuana, deja a un lado los derechos de los pacientes, prioriza los intereses de grandes empresas y permite que el mercado negro continúe. Pepe Rivera Payán, coordinador del Plantón 420 y del Movimiento Cannábico Mexicano, platicó para Zona Franca Noticias que se sigue estigmatizando a los consumidores, al igual que sucedió con la reciente Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que nuevamente aplazó su aprobación en la Cámara de Diputados para abril de este año. Ahora el llamado Operativo Trueno se desplegó en la Dirección de Seguridad Pública de Villagrán, donde desde temprana hora efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía implementaron la revisión. Durante el operativo nadie puede entrar o salir de las instalaciones de policía, donde se revisan las patrullas, las armas y los objetos personales de los elementos, incluso apoyados por la unidad K9 ante posibles narcóticos. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo precisó que en estos días los elementos de la Policía Municipal están siendo revisados para descartar que alguno haya tenido relación con el homicidio del diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.